Hola, mi queridísimo Tauro, ¿cómo estás? Soy Ariadna Tapia, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente esta semana para compartirte tus horóscopos del 18 al 24 de abril, mi querido Tauro. Así que vamos a ver en este momento qué te dice nuestro queridísimo Jamaliel. Bueno, mi queridísimo Tauro, importante, vienen tiempos de expansión para ti. Para ti también ha sido como una semana o más bien unos meses, poco complicados y te has sentido de repente como sin mucho apoyo, ¿ok? Y este apoyo puede ser desde un apoyo material hasta un apoyo espiritual. Sin embargo, déjame decirte que tienes todas las de ganar. Primero que nada recuerda que eres Tauro, que eres el toro, que eres el que persevera, eres el que logra las cosas. Pero en este momento, mi querido Tauro, más que pedírse te fuerza de afuera, se te pide fuerza interior y mucha claridad de pensamiento, ¿ok? No vayas a actuar bajo ningún impulso, piénsate bien las cosas, sigue luchando, eso sí, sigue fluyendo por tus sueños. Muy importante, te viene mucha protección, pero lo único que tienes que cuidar en este momento, bueno, más que nada, es tu mente, ¿ok? Es el poder de tu mente, ¿a dónde está tu mente? ¿a dónde está el poder de tus pensamientos? Se te van a dar, de alguna manera, como elegir en dos opciones. Se te van a dar a escoger entre dos opciones, pueden ser laborales, puede ser, puede ser incluso cambio de casa, pero esto, mi queridísimo Tauro, se viene muy positivo para ti y te sale la protección a todo lo que da. O sea, estás protegidísimo, así que no tengas dudas. Recuerda que aunque de repente haya ahí, por ahí, algunos movimientos, te vas a mantener firme en lo que estás haciendo. Te dejo un beso enorme, mi querido Tauro, nos vemos la semana que entra, somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito para ti y nos vemos en la próxima.